¿Qué es la renuncia que me presentó el secretario de Hacienda? Con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años. Como es un cambio, una transformación, pues a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas y es cambio, de verdad, transformación, no simulación, no más de lo mismo. Tenemos que acabar con la corrupción, tenemos que acabar con la impunidad, tenemos que hacer valer la austeridad republicana. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre y pensamos que va a haber crecimiento económico, vamos a sacar adelante al país solo combatiendo la corrupción y no permitiendo los lujos en el gobierno con una política de austeridad. Esta es la fórmula que se está aplicando y nos está dando buenos resultados. Tenemos buenas cuentas, ha aumentado la recaudación, no tenemos déficit, no ha crecido la deuda pública. Lo acabo de decir y lo repito, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en el tiempo que llevamos en el gobierno. Pero como se están llevando a cabo estos cambios, pues se cimbra, rechina y hay a veces la incomprensión o dudas, titubeos, incluso al interior del mismo gobierno, del mismo equipo. Pero nosotros tenemos que actuar con decisión y con aplomo, por eso acepto la renuncia del secretario de Hacienda, a quien le agradezco por su colaboración, por su apoyo y lo respeto. Y he decidido que lo sustituya, he decidido nombrar Arturo Herrera, al maestro Arturo Herrera Gutiérrez, que estudió en la Universidad Metropolitana, la carrera de Economía, tiene maestría en Economía en el Colegio de México y está por terminar un doctorado en la Universidad de Nueva York en Economía. Es un especialista, un experto, ya fue secretario de Finanzas cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y ha trabajado últimamente en el Banco Mundial. Es una gente con experiencia, pero además es una gente sensible. Tu familia viene del movimiento social, es un funcionario público, un servidor público, vamos a decir, con dimensión social. Y por eso tomé la decisión de nombrarlo, ya él venía desempeñando el cargo de subsecretario de Hacienda, de modo que es un ascenso, es un relevo que estamos llevando a cabo para continuar adelante y para que la economía esté siempre al servicio de los ciudadanos, al servicio del pueblo y al servicio en especial, de manera preferencial, de la gente humilde, de la gente pobre. Que podamos generar la riqueza, crear riqueza para distribuir la riqueza. No se trata de crecer por crecer, se trata de que haya más crecimiento económico, pero también que haya bienestar. En pocas palabras, que haya desarrollo, no solo crecimiento de la economía. Y Arturo Herrera, pues es el que va a hacerse cargo de la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo ves, Arturo? Muchísimas gracias. Acepto con mucha ilusión esta responsabilidad, una gran responsabilidad. Nuestro país es un país con grandes cosas, pero también con carencias y con contrastes. Y es justamente en el área de las desigualdades donde tenemos que trabajar y asegurarnos que la Secretaría de Hacienda esté enfocada en esos asuntos. Pues te agradezco mucho. No, agradezco la confianza, presidente. Que aceptes esta encomienda, este encargo, no solo cargo. Y estoy seguro que vamos a continuar haciendo las cosas bien como vamos hasta ahora y hacia adelante que tengamos más crecimiento económico para que haya más empleos y haya más bienestar. Para eso estaremos trabajando. Muchas gracias. 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 Gracias.